¡A Condor y Juanse y a Chelo y Cafra! ¡Fuerte el ruido con esto de la canción! ¡Ale Cafra! ¡Hola! ¡Hola! ¡Fucking Chelo, palacios! ¡Ajá! 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 ¡Totales! ¡Eeeeh! 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 ¡Arrancao! ¡Ano! ¡Arranca el Chelo, Madafakr! ¡Fuor! 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 ¡Y se lo damos 3! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Fluor! 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 ¡Ahora me lo tomo en serio! Rapper del promedio ¡Ja! ¡Conmigo pierden el criterio! ¡Shit! ¡Pota! ¡No pueden meterse conmigo! ¡No soy gago! ¡No tengo los meñiscos! ¡Manejo el medio! ¡Ja! ¡Medio 25! ¡Ja! ¡Para vos te hago precio! ¡Carilindo! ¡Vos chilenos querés lo mismo! ¡Trajiste ropa! ¡Te doy Olimpos! ¡El Vallen se pasó! ¡Ja! ¡El Pampeano la rompió! ¡You know! ¡No! ¡Otro cordobés y un riojano! ¡Me río con el jano! ¡Controprendió! ¡En realidad que estás equivocado! Cuando caí en el pasado vos ya estabas desbocado ¡Hermano! ¡Traje ropa que me montos pasados! ¡Que no estoy para tratar con todo tu apolillado! ¡Hermano! ¿Cómo que entro? ¡Pedazo de tonto! ¡Hablan de balanza! ¡A vos te vendo a ojo! ¡Pedazo de payaso! ¡Estás en piola cuando sueno! ¡Estoy rapeando zarpado cuando yo soy muy bueno! ¡What haces ese compa? ¡Pedazo de pelotuda! ¡El rap es un embrujo y te enamoras de cualquier arruga! ¡Hermano cuando estoy bailando con orugas! ¡Levanto el dedo y empiezan a hacer la purga! ¡Chico! ¡Yo te lo simplifico! ¡Chelo Palacio te hago un pase! ¡Y es el yoga bonito! ¡Ahora te lo explico! ¡Chico te lo aplico! ¡Te gané 4 arriba en un FF5! ¡Pero por favor! ¡Hijos de puta! ¡Ahora les gano! ¡No tienen favor! ¡Estos raperos se van en un viaje! ¡Yo no ando de traje! ¡Hey Juanse! ¡Traete el brebaje! ¡Antes estaban todos los raper ignorantes! ¡Otros donaban el parlante! ¡Alguno el infierno en las puertas de Dante! ¡Pero el diablo ya no es interesante! ¡Ya no es interesante! ¡Se me puso pesado! ¡Yo no quería escucharles! ¡Aunque lo tenía al lado! ¡Que vos me digas cari lindo! ¡No soy homo así que es raro! ¡Siendo un tipo lindo me parece descarado! ¡Hey! ¡La primera y te la tiro de regalo! ¿Te lo tomas en serio? ¡Entonces me parece fuerte! ¡Algo suficiente! ¡Lo que entiende la gente! ¡Yo siempre voy en serio por subestimar al de enfrente! ¡Yo no lo haría como tomarte el pelo! ¡Me tomaría un día y me haría medio lelo! ¡Pero yo conocí la ideología de mi abuelo! ¡Y es respetarte más para hacerte sentir menos! ¡Bien! 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 ¡Vuelta! ¡Vamos con la vuelta! ¡Bien! 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 Fue divertido venir al partido, sentir que todo lo que es castigo Puedo dárselo al enemigo, que no puede mantener ni un respiro Si ataco decido, y si decido al conocido lo dejo como un conocidor Es el momento entretenido en el cual se te da vuelta el partido Si en el carrusel te ves perdido, tal vez no tenés poder Te digo que en el torneo de Cell con un minicel me alcanza pa' matarte a ti ¿No? Si tiro a ti, no disparo, sos solo un cretino Yo cara de que no tengo nada que hacer, la pala de él y el pala vecino Que yo, si, vengo desde la provincia vecina Y eso que estoy metido en grandes ligas, no te lo digo por esa compre mendocina Te lo doy por esa dosis de endorfina, que lleno de adrenalina A veces pienso en lo flojo que estás y que rojo que das, la metanfetamina Mal ahí, rapero muy heel, solamente te mato y te hago así Estos rappers muy malos no ganan a mí, solamente enfrentaron al MVP Me quieren ganar, pero no el beat, solamente para yo te hago así Estos rappers malos me dicen pa' la vecino, soy el Borja, te hago el colibrí Por mis manos te voy a sacar, estos raperos me quieren mostrar Solamente comida, seguramente Nito te voy a matar Estos raperos se ponen motines, pero manigos no tienen esquiles Te doy vuelta el partido, la meada de Colomán y Adiv Martínez No fue, no fue, hermano que querés hacer, me estás mirándose a los ojos Y te digo, somos todo Montiel, estás pensando en él, estás pensando en él En la escrita que tenés en el papel Un prototipo, un prototipo, parece un poroto desde antes de mi equipo A mí no me importa si cuando el rap es mi padre, ahora me siento gedipo A mí no me importa que se hagan los cancheros, todos los chicos De qué te sirve ganar por delante cuando hay un Sergi Roberto en mi equipo Te damos vuelta aquel partido, te damos vuelta aquel partido El rap es mi gaja y hace rato que le estoy dando niños desnutridos Hermano das asco, nunca vas a ser colibrí cuando el polen de tus flores es Monsanto Entro al desbailo, entro al desbailo mi hermano Y es que lo puedo hacer mejor, me ganaste un picadito que el pasado anterior Es que los gemelos no tienen nada que ver con el pulmón Te dije manín, te dije manín que ahora no me lo voy a tomar en joda Por favor me hablaste de la compé, mendocina, posta no me joda No, no fue hace tanto broda Yo soy el que se tomó todo el vino y todavía me está buscando la mona Está por afuera mi hermano, hey, de qué mierda vos me hablaste La cazaron recién, qué mierda guacho, está para atrás Y yo que pensé que estaba alejado del under Con Dorito vine tarde y sigo siendo tu padre Por favor, hey, guacho soy bueno Me habla de Goli, guacho yo manejo el terreno Yo soy pampeano y cultivo a pleno En tus coli bici, alimentate Mr. Peno ¡Gurado! A la cuarenta de tres, dos, uno ¡Replica! ¡Fuerte el aplauso! Cuatro, 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 tres de entrada, fuego cruzado No, no, van los dos ahora ¡Cherry Gianni en el beat! Tremendo batallón, cuarto de final ¡Wow! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Ok! ¡Y se lo damos en... ¡Tres, dos, uno! La mente en blanco, soy Román, pru, caño de taco Entro al beat, caigo y ataco ¡Wow! ¡Ah! ¡Bienvenido al barco! ¡Mejor dicho, welcome to Atenciate! ¡Frasco! ¡Vos sos grande porque la pampa tuvo un mal momento! ¡No sos mi padre! ¡Más vivo y me sigo riendo! ¡Vos de los pibes nuevos estás aprendiendo! ¡Eso no te gritaron por tus sacotes sino porque fluiste un doble tempo! ¡Ah! 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 ¡Ay, sos raperos! Por eso te escucho, compañero Por eso vos sos un tarado Y por eso la gente te grita Porque el condor vino renovado ¡Sí! El condor vino renovado Y no le va a hacer nada a un reno Manejado por un vago Menos un reno quiere costado Lo es papá Noel y ha bebido demasiado ¡Mira! ¡Se que en la pampa la agarré en un mal momento! ¡Y hoy te gané en mi peor momento! ¡Ah! Por favor, si sabes que por dentro estoy lleno de sufrimiento El GTA se basa en la cultura No vine renovado, me seguí a la poli y cambié la pintura Pedazo de cara dura Seguí siendo un hater en la misma cultura Es correcta, seguro que no va en recta No es un Renault, es un R8 con admisión directa A la mierda No soy turbo, no soy un caracol, yo tengo piernas Ganar se volvió todo, esto dejó de ser serio Si rapper presume en ganar, faltos de criterio Que sos el mejor en tu modo menos serio Le estás ganando a él pero perdiendo con vos en serio Hey, dices hater este topo de mierda Justo vos, el de la segunda cuenta Hater de mierda El cóndor te puso contra la cuerda, topo Si vas a rimar, hacelo bien, eso no, que es oro Cuando raspeo efectivo, como gomero los bolos Vos sos demasiado trolo ¿De qué te sirve un R8 si en la ruta estás viajando solo? El cóndor, el cóndor no me representa Tiene un call center de multicuentas Máser Ofrece a la gente cosas que no son ventas Pero si no, amigo ¿Por qué te insulta? ¿Te insulta por algo personal? ¿Tiene la culpa? ¿Acaso es lo que busca? Es verdad la segunda cuenta Pero si se la tiras ni cuenta de segunda ¡Quieto! ¡Faltación, bacho! ¡Uno! ¡Haz la cuenta en 3, 2, 1! ¡Pasa con Nori Juan! ¡Sí! ¡Bueno, un aplauso! ¡Es Pampa! ¡Muy ayer!